Influencer Es una realidad que ser influencer se ha convertido en una muy buena opción para ganarse la vida. Estas personas se distinguen por tener presencia, credibilidad y provocar un gran impacto en redes sociales, razón por la que también son contactados por muchas marcas para anunciar sus productos. Pero eso sí, aunque el trabajo de estos líderes mediáticos puede parecer sencillo, la verdad es que se tienen que enfrentar a diferentes obstáculos, como el riesgo de perder su privacidad. Actualmente, una de las influencers que ganan más dinero es la bellísima Kylie Jenner, quien cobra nada más y nada menos que un millón de dólares por una publicación en su cuenta de Instagram. Probador de juguetes para adultos Nadie lo dice, pero esa es una de las industrias más poderosas del mundo. Pues la venta de dichos productos genera 15 mil millones de dólares de ganancias al año. Pero claro, hacer un mercado tan valioso requiere de un riguroso control de calidad. Así que las empresas fabricantes desembolsan grandes cantidades para que un grupo de personas selectas utilicen sus productos y verifiquen que todo funcione correctamente. ¿Pero cuánto gana uno de estos trabajadores? Sencillo, alrededor de 53 mil 477 dólares al año, lo equivalente a un millón de pesos. Gamer Así es, hay personas que se dedican a jugar videojuegos profesionalmente y ganan mucho dinero por ello. Para convertirse en un gamer profesional, es necesario que te guste competir, crecer como jugador y ganas de contribuir a la comunidad gamer. Sus ganancias estimadas al año rondan los 519 mil 86 dólares al año. Sin embargo, hay otros que inician por su cuenta, por medio de plataformas como Twitch y no les va nada mal. Un claro ejemplo es la hermosa Ari Gameplays, quien ha llegado a ganar 187 mil 170 dólares al año. Pero definitivamente el que se lleva la corona es Rubius, quien ha ganado un millón 93 mil 851 dólares en solo un año. Sí, tal parece que jugar videojuegos no es tan malo como las mamás decían. Conductor de ferrocarril Aunque es probable que nunca te lo hayas preguntado, este es uno de los trabajos mejor pagados que existen. Pues uno de estos choferes puede llegar a obtener 104 mil dólares al año, o sea, casi dos millones de pesos. Pero no creas que todo es tan fácil como parece, pues también los llamados maquinistas tienen que pasar largas temporadas fuera de casa y viajar por el mundo prácticamente sin descanso. Así que si estás pensando en cambiar a esta profesión, piénsalo dos veces. Ingenieros del petróleo Quizá no lo sabías, pero este tipo de ingenieros desempeñan una amplia gama de funciones dentro de la industria petrolera. Se especializan en el manejo de equipo de exploración, así como del manejo de las instalaciones utilizadas para almacenaje y extracción de petróleo. Asimismo, son capaces de dirigir, supervisar e intervenir tanto en su estudio como en pruebas que se establecen para producir y controlar el tratamiento de metales. Por otro lado, también pueden estar a cargo de la dirección y supervisión de las perforaciones o de la reparación de los pozos, del control de los sistemas y la comprobación de las válvulas y sistemas que regulan el flujo del petróleo. Un trabajo que requiere de mucha preparación, pues hay que graduarse como ingeniero en petróleo y de tener grandes conocimientos en química y física. Además de que en su ejercicio hay que permanecer varios meses fuera de casa. Razón por la que pueden llegar a ganar alrededor de 137 mil 170 dólares al año. Cerca de 3 millones de pesos mexicanos. CEO Son las siglas del Chief Executive Officer, que se traduce al español como Director Ejecutivo o Director General. El CEO es el máximo ejecutivo de una empresa y sobre él recaen grandes responsabilidades, como es tomar decisiones importantes y dirigir las estrategias que llevarán a conseguir las metas. El salario promedio de esta profesión es de 158 mil dólares cada 365 días, algo así como 3.2 millones de pesos anuales. Algunos de los mejores CEOs del planeta son Bill Gates, dueño de Microsoft y Jeff Bezos, propietario de Amazon. Este último tiene un sueldo base de 81 mil 840 dólares al año. Pero, pues aunque puede parecer muy poco para un hombre como él, sus compensaciones son realmente altas. Tan solo en 2020 sorprendió a todos por ganar 13 mil millones de dólares en un solo día y en plena pandemia. Por lo que en promedio, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, obtiene 58 dólares cada segundo. Vaya que ser CEO de una gran empresa es un negocio muy redituable. Pescador de cangrejos Como seguramente lo has visto en la popular serie de Discovery Channel, los pescadores de cangrejos arriesgan su vida durante largas temporadas del año, enfrentando tormentas y las inclemencias del tiempo. Tal de llevar alimento a sus hogares. Pero déjanos decirte que contrario a lo que se piensa, este trabajo cuenta con uno de los salarios más atractivos del mercado. Ya que un pescador con más de dos años de experiencia en el oficio puede llegar a ganar hasta 200 mil dólares al año. Algo así como 4 millones de pesos. Anestesiólogo Este profesionista representa un papel vital en el quirófano, ya que él protege y regula las funciones vitales básicas del paciente durante la cirugía, tales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además, diagnostica y trata problemas médicos que pueden ocurrir durante la cirugía y el postoperatorio. Cabe señalar que estos auténticos salvavidas se deben preparar durante seis años después de realizar la licenciatura en medicina. Asimismo, el anestesiólogo planifica todo lo necesario en una operación, lo que le permite ganar al año aproximadamente 269 mil 600 dólares, es decir, 5.5 millones de pesos. Aunque después de ver las jornadas inhumanas de 36 horas sin descanso, esto puede resultar poco para algunos. ¿Y a ti? ¿Cuál de estas profesiones te gustaría practicar? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos para que sepan cuáles son las profesiones mejor pagadas. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!